Paso Lidera, un género que se respeta Mira que bonito Ahora Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Súbele papá Ha hecho para el mismo poderoso Hacer Nueva York, Magnífico de la Cumbia Ha hecho para el Magnífico Roca Mira que chulada Cumbia y amor Y mi ser Cumbia Ahora Bailarás en la casa Con los juniors a guiar Súbele papá Ha hecho para Freddy Mieles, uno y dos Ha hecho para Miguelito Ha hecho para el Copete Cilagrasa Todos los cielos de Chambú Producción es el Sabrosito Con los juniors otra vez Hace para el güerito Para el Sabrosito 82 Para el pequeño Manentín Y los chamatos eneguidos Ha hecho para la linda María Para su pequeña Alison Santo Tomasito Chambra Con los juniors a guiar Llegan los gorros de la 22 Poniente Para la hermosa Briquita Ha hecho para el Somorio Chabelo Con mucho morro Para el Subcomisa El Drip Sonrisa Ha hecho para los morros 22 Poniente El Gallo TV Súbele papá Dedíquenselo A esa para los Estar del Sabor Para No Money Y la pequeña M La linda Chasis Sonideros De Paz Por Ofecho Perchino Súbele papá Súbele papá Súbele papá Y la hermosa Briquita Súbele papá Súbele papá Súbele papá Todos lospodientes odes del sabor Enseña para Sanomarquito El Mario de la Luz Para nochay Politti Los Saueros Sonidos Ocho Unos Dos Sonidos Con los Esa Chasis Baita Súbele papá Súbele papá Díquenos Díquenos Para bonita Para la pequeña Bistine La hermosa Jesse y la hermosa Maxine Ahí se pone a Vicky la chica de la zona zorra Ya se se va a irando chulo, mira La mano arriba, la mano arriba Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Se nos puede Viste el amor con mi cúpida Organización ahora, los pecados de la galea Mira que chulada Cuando fuma un cigarro y el lombo te haga llorar Líquete las lágrimas, recuerda que Orián Reyes Los primos cholos nos vamos a apoyar Llegan los primos cholos, el Gasper y el Soles Para el Pachuco, el Zorro, el Luna, el Javis Para el Pequillo, el Seba Toda la banda, perdón ¡Súdenle, papá! Llegan los banditos Marlene Salmones, para el Locuaz, Locuacita Sus tres pequeñas en el Ambro Los aras, los aras, los aras Los aras, los aras Los aras, los aras Los aras, los aras Vamos ya a bailar Al compás de Nino Para el Jplemento Ayúdame, por lo que volvié a trabajar A tramite Con los juniors, otra vez Matando unos Wolves Hacia para el Jools Dona la banda, perdón Los aras, los aras Van trans Los sierros de Chavo Hay unapano Ayúdame, por lo que volvió a trabajar Para el S troużco, época Al J levelingo VJUNO Con los juniors La niña Natacha Y todas las que te despego de comunicación La amiga Andrea La mano arriba, la mano arriba Que llore, que llore, que llore, que llore Que llegan los guajajos del mercado de zapata Para lance guajes, que esconden poquetas Para el cuello, porilita, bombas Para el zampo, cuño, chen, cernón y ardilla, corte Ahí se para el tocora, golpo, junior Para lance, para el señor Lunes, tinta, tari, señor Ahí se para la alea, para chaño Para cuerta Y la perrita para Cris Marcando uno, dos y tres Con el sonido bailar ¡Súbele papá! Toda la tierra, la maldita Lupita Hidalgo Esa noche presente Los que huyen bonito Para mis agados Angelópolis Y la maldita Lupita Y la maldita Logueta Y la maldita Y la maldita Lupita Y la maldita Lupita Gracias por ver el video.